Dame, 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 dame más Dame que en la disco te voy a guiar Y confía, casi siempre papi te quiero tener Quiero que me llenes siempre de placer Y en tus brazos papi quiero amanecer Cerca a ti, solo tus palabras me hacen feliz Dame la que quiero no me hagas sufrir Porque mis caricias te harán sentir Dame, 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 dame más Dame que en la disco te voy a guiar Dame, 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 dame más Dame que en la disco te voy a guiar Papi, tú que quieres, ah, ah Papi, tú que anhelas, ah, ah Dímelo ya papi, dímelo ya papi Y conmigo sentirás, ah, ah Papi, tú que quieres, ah, ah Papi, tú que anhelas, ah, ah Dímelo ya papi, dímelo ya papi Y conmigo sentirás, ah Bien, confía, casi siempre papi te quiero tener Quiero que me llenes siempre de placer Y en tus brazos papi quiero amanecer Cerca a ti, solo tus palabras me hacen feliz Dame, 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 dame más Dame, 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 dame más Dame que en la disco te voy a guiar Papi, tú que quieres, ah, ah Papi, tú que anhelas, ah, ah Dame, 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 dame más Dame que en la disco te quiero guía Dame, 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 dame más Dame que en la disco te quiero guía Mami, tú que quieres, ah, ah Mami, tú que anhelas, ah, ah Dímelo ya mami, dímelo ya mami Que conmigo sentirás, ah Mami, tú que quieres Mami, tú que anhelas Dímelo ya mami, dímelo ya mami Que conmigo sentirás Biel con piel, así siempre papi te quiero tener Quiero que me llenes siempre de placer En tus brazos papi quiero amanecer Cerca a ti, solo tus palabras me hacen feliz Dame la que quiera no me hagas sufrir Porque mis caricias te harán sentir Mami te deseo, ve como me muevo Dame, 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 dame Mami, gino pares de guía Soy el que te azota, muévete bien potra Dame, 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 dame Mami, gino pares de guía Soy el que te azota, muévete bien potra Vamos pa' la distinta, dame, 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 dame Mami, gino pares de guía Papi, ¿tú qué quieres? Papi, ¿tú qué anhelas? Dímelo ya papi, dímelo ya papi Y conmigo sentirás Papi, ¿tú qué quieres? Papi, ¿tú qué anhelas? Dímelo ya papi, dímelo ya papi Y conmigo sentirás Mami, te deseo, ve como me muevo Dame, 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 dame Mami, gino pares de guía Soy el que te azota, muévete bien potra Vamos pa' la disco, vamos todos a bailar Mami te deseo, ve como me muevo Dame, 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 mami Y no pares de brillar Soy el que te azota, muévete bien potra Vamos pa' la disco, vamos todos a bailar Mami te deseo, ve como me muevo Soy el que te azota, ve como me muevo Vamos pa' la disco, vamos todos a bailar Papi te deseo, ve como me muevo, dame, dame papi, dame, dame papi, y no pares de guiar, dame, 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 dame más.